Hola mis personitas cósmicas, ¿cómo va el día de hoy? Bueno, hoy día les tengo una idea, obsequio, detalle, para nuestra familia, nuestros mejores amigos, el enamorado o la enamorada, la persona que ustedes deseen, hecho sobre todo por nosotros mismos. A mí me gusta hacer bastante estas cosas, estos detalles, sobre todo para mi pareja. Ahora dije, bueno, ¿qué es lo que le puedo hacer? Y se me ocurrió la idea de hacer la caja de la cuenta regresiva. Y si les agrada esta idea, entonces manos a la obra y a comenzar a hacerlo con muchos ánimos. Va a ser algo muy especial. Van a necesitar una cola, un lápiz, una regla pequeña, unas tijeras, la caja. Yo voy a utilizar una caja pequeña, como esta que solamente tiene dos compartidores, como se va a abrir, se abre así. Y dentro para rellenar, para que no sean muy poquitos los papeles, pues, porque los papeles van a ser por un mes, o sea 30 días. Y he decidido coger dulces. Lo demás que voy a necesitar va a ser una cinta o un lazo. Esto de acá es fácil de encontrar en cualquier negocio, cartolería o librería. Los papeles de colores. Los que ustedes tengan están bien, porque tanto van a formar corazones así como este. Pequeñito. Pequeño, grande, de la manera que les salga. Preocupen. Y también vamos a necesitar papel de regalo, como esto. Para poder decorar la caja. Y a continuación les enseño cómo va a ser y cómo va a quedar. Ahora, para mi caja, cojo mi papel. Y vamos viendo cómo lo voy haciendo. Solo la mitad voy a necesitar del papel. Me ayudo de mis tijeras. Voy a cubrir solamente la parte toda de afuera, porque de adentro está bien. Si ustedes desean, lo pueden cubrir a lo de adentro también. Habiendo señalado mis puntos del largo de mi caja, de esta extremidad hasta acá, envolviendo todo, solamente esta parte de acá, ya lo medí. Procedo a cortar. Ahora, vamos a empapar de cola todo. Una vez que ya lo tienen hecho, juntan todo. Y ya lo tienen hecho. Y ya lo tienen hecho. Una vez que ya tengo mi caja preparada, como la tengo acá, ya la forré. Ahora sí se ve un poco más elegante y de hombre, sobre todo, de varón. Ahora solo espero que se seque bien, porque todavía la cola está fresca. Si se mancha o algo, no se preocupen, porque luego una vez que seca, pueden ir jalando, jalando y solito va saliendo. Ok. Ahora he estado avanzando mientras se secaban con los corazones, como les dije, con los papeles, los moldes. Sí. Ahora, una vez que ya tengo todos los corazones cortados de los colores que deseo, y de la forma que he querido hacerlas, tipo grandes, pequeñas, mucho más pequeñas, no hay problema. Todo eso va a ir dentro de mi cajita, pero eso sí, les dije que necesitábamos el lazo, ¿verdad? Eso es para cerrarlo al final, la cajita. Porque voy a hacerle un hueco acá y acá para cerrarlo, si es que así lo hacen, si tienen la caja de cuatro, no hay problema. Podrían hacerlo también siempre y le hacen huecos a la caja. O si tienen la caja, mejor esas que se apoyan una sobre otra, esa de ahí sería perfecto. Y el lazo nada más lo hacen en una forma de regalito, así, y lo pegan en medio. Y basta, estaría bien. Y si tienen alguna decoración, tipo esta pequeñita que tengo yo, se lo pondrían así, como si fuera para un regalito. Ahí está ya la imaginación y empeño de cada uno, ¿no? En ese momento les aseguro que se les va a ocurrir algo, así que no se preocupen. He hecho en una hoja, bueno acá ya he avanzado la mitad, en una hoja bon a cuatro. He hecho del día que cumplimos del mes, de un mes al otro, son 31 días. Ustedes tienen que contar porque saben que el mes tiene 31, 30 o hasta 28 días, como los febreros. Así que de ahí tienen que sacar su cuenta. En el caso mío es de 31 días. Así que he hecho, he partido en la mitad la hoja y en horizontal he hecho mis rayas aproximadamente, dejando un dedo cada una, como para que entre en cada una un pensamiento. He procedido a cortarlas y a doblarlas en tres partes y ponerle, si deseo, el número para que en cada día lo abra y mire. O si no, dejarlo simplemente para que al azar coja y lea un día cada uno hasta que llegue el día que cumplimos nuestro tiempo juntos. Y el último día que va a ser el 31, voy a ponerlo detrás de este corazón, la nota, con nuestra fecha y cuánto tiempo cumplimos, que también va a ir dentro. Hasta por mientras yo ya puse algunos dulces y los corazones están por ahí entreverados. Lo que voy a hacer es seguir metiendo los dulces y sigo cortando lo mío. El siguiente procedimiento va a ser este. Lo he encontrado mejor con un clavito. Lo pasamos. Meto mi último corazoncito. Y ahí está. Mi caja de la cuenta regresiva. Cuando se lo voy a dar, se lo voy a explicar cómo es que funciona. Si les ha gustado esta idea y me quieren recompensar de alguna manera, pondenle un like al video. Si no están suscritos, les invito a suscribirse en la parte de acá abajo. Y no se olviden de compartir a sus favoritos. Un beso a todos ustedes. Gracias por ver. Chao, chao. Chao. Chao.